Y ahora los dejamos con nuestra sección de entretenimiento y la preparación de la señorita Valle al reinado de Cartagena. La nueva soberana de los Vallecaucanos, la señorita Nathalie Rojas, habló con 90 Minutos sobre cómo se está preparando para representar al Valle en el concurso nacional de belleza. La candidata señorita Colombia promete vislumbrar en Cartagena con una de sus mayores fortalezas, la seguridad. Les contamos que la presentadora y empresaria Carolina Cruz próximamente abrirá un restaurante donde las personas podrán ingresar a sus mascotas. La tulueña, quien es una fiel defensora de los animales, no dudó en darle un espacio especialmente a los perros en el primer restaurante que abrirá en la zona rosa de Bogotá. Además, también se dio a conocer que la modelo lanzará su línea solar, que incluye crema bronceadora, protector y aceite bronceador. Escuchar música, comunicarse, estudiar, trabajar o jugar desde los dispositivos electrónicos son actividades que requieren miles de códigos de programación para funcionar. Por esta razón y enfocado a los niños y jóvenes que se encuentran en el receso escolar, este viernes 10 de octubre se dictarán dos cursos de programación básica en la Biblioteca Nuevo Latir del Distrito de Agua Blanca. De esta manera se aplica en Cali la campaña Yo Puedo Programar y la Semana del Código que ofrecerá de manera gratuita los cursos Una Hora de Código y Aprendiendo a Programar. Mitos y Realidades encierra los cortes de cabello. ¿Cuál es la verdad? Aquí en 90 Minutos les contamos cuáles son mitos y cuáles no. Que si es una luna creciente o una menguante, el cabello crece o no crece. Hay gente que también normalmente se corta una sola vez al año, que es el día viernes santo. También dicen que cortar el cabello en seco, cortar el cabello en húmedo, las puntas no crecen o se quedan estancadas. También hablan del mito de que si tienes buena mano el estilista, que hay estilistas donde, hay personas donde han llegado que dicen no, es que el estilista me vuelve el cabello liso o me lo encrespo desde que él me lo cortó o se me achiló. Lo que pasa es que si uno se corta muy seguido el cabello, normalmente cuando uno corta bastante el cabello, una vez por lo menos al mes, el cabello va a crecer. Hay una oxigenación en el cabello. Si tú cortas en forma vertical, si cortas en forma de puntero, si cortas en forma de grafilar o si cortas en forma horizontal, no quiere decir que la punta o el cabello se vaya a achilar o se vaya a estancar o se vaya a quedar en el largo o no vaya a crecer más de ahí. Ahora lo importante es cuidar el cabello y tener presente que lo importante es la forma del corte y la tijera que se va a usar.